A partir del 1 de octubre del 2020, las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en el proceso de compras electrónico 2021 podrán enviar su solicitud de inscripción en el registro de participantes. El proceso de compras para la prestación del servicio alimentario escolar se desarrolla en el marco del modelo de cogestión y está a cargo de 116 comités de compras en el ámbito nacional, que son supervisados y reciben la asistencia técnica permanente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalí Warma. El registro de participantes es un paso previo obligatorio y permite verificar que todos los potenciales proveedores cumplan los requisitos legales, económicos y financieros, extranjeros exigidos por el programa para garantizar la prestación del servicio alimentario durante todos los días del año escolar 2021. Para más de 4 millones de usuarios, cabe precisar que para cada proceso de compras se deben inscribir en el referido registro. Para tal fin, deben acceder a la aplicación informática ubicada en el portal web del Proceso de Compras Electrónico 2021. www.calib listo.compris.org. precrisao.compris jalibwarma.gov.p 1 Solo podrán ser postores las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción y o elaboración, almacenamiento, distribución, comercialización, venta de alimentos para el consumo humano. Las solicitudes de inscripción en el registro de participantes son evaluadas conforme a lo establecido en el protocolo aprobado por el programa. En caso de cumplirse todos los requisitos serán aceptadas y se determinará la capacidad máxima de contratación de cada participante. Para solicitar su inscripción los interesados deben contar con un certificado digital para su firma digital. En caso que se verifique que el certificado digital ha sido emitido por una entidad de certificación no acreditada ante el INDECOPI la solicitud de inscripción será denegada. La información registrada a través de la aplicación informática tiene carácter de declaración jurada. En ese sentido la presentación de documentación y o información falsa o adulterada invalida la solicitud de inscripción en el registro de participantes sin perjuicio de comunicar a la SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera y o al Ministerio Público según corresponda. Además la persona natural o jurídica quedará impedida para ser postor de acuerdo a lo establecido en el manual de proceso de compras. Las personas naturales o jurídicas cuyas solicitudes de registro de participantes hayan sido denegadas pueden volver a solicitar su inscripción con excepción de aquellas que sean invalidadas por haber presentado documentación y o información falsa o adulterada.